Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Te agregué el whatsapp y nos pusimos a conversar Te comencé a llamar y te empezaste a enamorar Pero no sabía que tu cuerpo era tan sensual Solo lo sabía cuando nos tiramos por el chat Mándala como tú quieras pa' tenerla de regalo Eres la chica más bella que a mi vida ha llegado Para que tú veas que todo puede pasar Me enamoré cuando me mandaste fotos por whatsapp Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Baby, desde la primera vez que te vi Sentí una emoción que no podía describir Y me enfocaba en esa sensación que sentía Cada vez me preguntaba cuando ibas a ser mía Mami no me das respuesta que tus ojos ya lo hicieron ¿Dónde puede que tu mirada concentrada me dijeran? Pero el ser ya descubrieron que tú y yo nos conocemos Down, en que lío te metieron Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Mami yo quiero una foto tuya, pero que sea por whatsapp Pa' yo pude te agregar, pa' poderte enamorar Y de ahí sabremos lo que va a pasar Daniel Brissi, NCUA Artiles DJ ya estudio Usando la vaina La filosofía musical Bad music, multimedia Matando instrumentales Lo que pasa es que tú sabes que hay que hacer la diferencia Double low break Yeah 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 Gracias.